Más de 500 platillos para nuestros abuelitos, del comedor del Chubasco, del comedor de la Hidalgo, del comedor de aquí de la Primera de Mayo y del comedor del Pozo y se están distribuyendo ahorita mismo en esta hora para todos nuestros abuelitos y aquellas personas, como ya lo había dicho, que no tengan su cena, hay comida suficiente, pueden venir con las encargadas de estos comedores y pedirles sus platillos. Muchísimas gracias, amor con amor se paga y este comedor es todo el amor que les tenemos a la Primera de Mayo porque son gente hermosa y nos han dado mucho amor, siempre nos han respaldado con su apoyo y pues aquí está regresándose la moneda con este tipo de acciones, un lugar que estaba lleno de basura, no me dejaron atendir los vecinos, es montado, ahorita ya se convirtió en un lugar que va a ser de beneficio para los pueblovejenses, para nuestros abuelitos de la tercera edad aquí en la Primera de Mayo. Muchísimas gracias.